Te vas porque yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Y qué hiciste del amor que me juraste Y qué has hecho de los besos que te di Y qué excusa puedes dar si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y qué ingrado es el destino que me llena Y qué absurda es la razón de mi pasión Y qué necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste llama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Que llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y qué hiciste del amor que me juraste Y qué has hecho de los besos que te di Y qué excusa puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales O de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría A la tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Lo que te dejo darte Feliz cuando te rajé Te sale del alma Gritar con calor, abrir este pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor En Jalisco se quiere veras porque es peligroso Querer a las malas Por una morena echar mucha bala Y bajo la luna cantar en chapalas A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos que allí en la cañada Mujeres bonitas, rechulas de cal Así son las hembras de Guadalajara Ay, Jalisco no te rajé Gritar con calor, abrir este pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Abrir este pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita ¡Ay, arriba, allá arriba! Allá arriba, allá arriba ¡Ay, arriba, allá arriba! Arriba iré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, arriba iré, por ti seré, por ti seré. Banda, 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 yo no soy marinero, yo soy capitán, yo no soy marinero, yo soy capitán, para subir al cielo, para subir al cielo...